Hoy tenemos alrededor de 300 inscriptos en el potencial, realmente un número alto. Nosotros imaginábamos que ya por ser la cuarta convocatoria, por ahí, teníamos menos inscriptos, pero no, realmente siguen siendo números significativos, importantes. Vemos que son muchas las expectativas, las dudas que trae la gente que se ha decidido a finalizar sus carreras. Sí, realmente llega con muchas inquietudes, con muchas dudas, con muchas ganas, me parece también, pero también con mucho miedo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo a partir de esta reunión de esta tarde podemos encauzarlos y ya comenzar a trabajar con ellos para que puedan comenzar a pensar en un plan para finalizar sus carreras. Ya en cuestiones más concretas, acciones más concretas, primero esta reunión vamos a estar todos juntos, todas las carreras y todas las facultades, vamos a hablar de las generalidades del plan, pero después ya cada uno se va a dividir de acuerdo a las facultades y a las carreras con los secretarios académicos de cada facultad y con los coordinadores de cada carrera. Y ahí ya podrán comenzar a pensar en acciones mucho más concretas para iniciar esta continuidad. ¿Y la importancia que tienen los coordinadores de cada una de las carreras en esta instancia de acompañamiento? Sí, nosotros creemos que las secretarías académicas y los coordinadores de carrera son instancias sumamente importantes, porque bueno, el coordinador de carrera es un poco el que apoya, el que alienta, el que está, el que sigue cuando se bajan los brazos y es el que hace el nexo entre los inscriptos y los docentes. También las figuras de cada uno de los equipos de cátedra son muy importantes, porque es el apoyo que le van dando a alguien que está lejos de la universidad, con realidades complejas por ahí. Y bueno, en este juego también juegan, alguien que también tiene roles importantes, son los registros de alumnos y el centro de salud, que es donde se tienen que re-inscribir y hacer toda la cuestión formal para poder re-inscribir, censarse. Entonces también, tanto la dirección de salud como los registros de alumnos, son lugares que vienen colaborando mucho, pero bueno, la figura del coordinador de carrera y de los equipos docentes es sumamente importante. Creo que ahí está un poco, ¿no es cierto?, el nudo. Cuando uno ve que los coordinadores acompañan, que los equipos docentes tienen predisposición, uno ve avances importantes en los inscriptos en este contexto.